Increíble, estoy muy feliz y bueno, yo creo que lo pensaba ahora, que creo que República Checa tiene algo especial para mí. El año pasado gané en el Letas y este año ganó en el circuito europeo, estoy muy contenta. Sí, ha sido increíble, o sea, no paraba de dejarla cerca, de meter pads. Han sido siete verdis consecutivos, luego he hecho un bogey por ahí, pero he conseguido hacer verdis después, que casi la meto de dos. Ha sido increíble y lo he disfrutado muchísimo. Pues yo creo que la clave ha sido que los golpes que he fallado han estado jugables y luego obviamente he dejado muchas bolas muy cerca del hoyo y el pad ha sido clave, he metido muchos pads y estoy muy contenta. Sí, la verdad que han sido complicados, había que dejarla demasiado cerca como para que nos aplaudiesen, pero sí, han sido magníficos, muy sonrientes, apoyando y muy contenta de toda la gente que ha venido. Por supuesto, estaremos de vuelta aquí en Beurón.